increíble, paradisíaca, bueno es que no necesitas nada más, y encima se come un pescado riquísimo que se pesca ahí directamente en ese mar, en pleno Atlántico, pues ya podemos hacernos, no necesitamos nada más, o sea, es que cuando la vida se reduce a lo esencial, entonces eso tiene una fortuna, una capacidad de recuperación de energía, bárbara, o sea, necesitas más de un fin de semana y ya te vuelves a Lanzarote eres otra persona Bueno, y supongo que a nuestros oyentes les habrá pasado no sé a ti Olga, a mí me han entrado unas ganas enormes de Yo lo estoy visualizando ya Objetivo conseguido, si ustedes me dicen eso mi trabajo... De hecho ya estoy imaginando el cielo por las noches, que debe ser espectacular Sí, 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 el cielo estrellado en Canarias se ve muy bien y hoy en día también, yo creo que se está dando valor a todo eso, la gente las personas de las ciudades intentan huir y buscar estar en el móvil y recrearnos con todo lo que eso supone volver al pasado, y también la graciosa revela, expresa eso, que es lo último que hemos estado hablando sobre esta maravillosa pequeña isla, octava isla, mi estación ya reconocida como octava isla, no somos siete sino ocho Yo me quedo con esa idea que comentabas antes la necesidad de conectar con el destino yo creo que Lanzarote tiene muchos rincones con los que conectar, ¿no? con los que conectar con la esencia, ¿verdad? Yo creo que sí, y creo que que ustedes deben comprobarlo por sí mismos pero no se van a sentir decepcionados por mis palabras Pues esperamos que nosotros y muchos valencianos se sientan llamados por esos atractivos de la isla Héctor Fernández, director gerente del turismo de Lanzarote gracias por la visita a Ventana Pasillo y esperamos que la ruta funcione fenomenal y que haya muchos viajeros en ambas direcciones Muchísimas gracias por la oportunidad A ti Muchas gracias Gracias Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, Evox y Google Podcast Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram